Me está grabando este bonito video y esto dice Bueno, bienvenidos todos los artistas 100% Sánchez Y el querido trao Rico, mami Otro, mijo Salvadoreñas, que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Si yo no sé hacer nada más Estas hembras con tu caminar Y hacen delirar Con tu plaza de amor Real bien son dos Estas hembras con tu caminar Y hacen delirar Con tu plaza de amor Real bien son dos Con Andrea, la grande Y el patrín, el enamorado Y el patrín, el enamorado Estas hembras con tu caminar Y el patrín, el patrín, el enamorado Y el patrín, el enamorado Real bien son dos Y Mario Pano, muere así Viene que bonito Lo estamos pasando Como tú Estas hembras Y el patrín, el enamorado Bueno Bueno Bueno